¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio es querer que levantarse a trabajar por la mañana En un invierno bien templado, temperaturas en los ceros En esta linda ciudad, la gran manzana ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio es tener que aguantar cañonas a unos cuantos mequeteros Y no poderte desquitar, porque ellos son unos infelices ¿Para qué amargarte tanto si ellos no sirven para nada? ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio es que te venga a visitar la suegra todos los días Que tú no puedas ni hablar, que no puedas respirar Ni tampoco puedas jugar con Josefina Mi negrita se levanta toda la mañana fría Al trabajar en la factoría Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien Es un sacrificio lo que hace mi negrita todos los días Se levanta, se levanta, se levanta para la factoría Esa negrita me da todo el dinero, mi gay conmigo nunca Conmigo por día Esa negrita, esa negrita, esa negrita todavía Esa negrita, 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 Sacríficate, bandolera Esta negrita, esta negrita me da todos los días Muchos besitos porque ella me quiere cada día Sacríficate, bandolera Esa negrita, esa negrita, esa negrita me quiere Me adora, me besa por la mañana, no me despiérta Sacríficate, bandolera No me dejas dormir Esa negrita por mí se muere Sacríficate, bandolera Vuelvo y repito que me saqué la batería Con esa negrita mía Con ustedes ahora Tony Valero Atrompecale, guadale Y con Guadalero se juega Dale, guadale, dale, Tony Sacríficate, bandolera Bandolera, bandolera Trabaja por mí toda la vida lo que quiere Sacríficate, esa negrita sea por mí Sacríficate, por mí, por mí lo que sea Sacríficate, lo que sea y sea Lo que sea y sea, lo que sea y sea La negrita me quiere Y me adora ¿Y qué es un sacrificio? Sacrificio es levantarse por la mañana En una mañana de invierno frío ¡Ay, Dios mío!